Nos vamos con esto y es el bombazo que ha sido la publicación de las declaraciones de impuestos del presidente Trump. El periódico de New York Times encontró que el presidente había pagado sólo 750 dólares en el 2016 y 2017 y cero dólares en toda la década anterior, mayormente porque reportó haber perdido mucho más dinero del que había ganado. Juan José Méndez nos tiene todos los detalles. Juanjo, te escuchamos. Rebeca, hoy el presidente Trump se defendió vía Twitter asegurando que son noticias falsas y que la información obtenida ilegalmente va con malas intenciones. La investigación del New York Times ha estremecido al país tras revelar que Trump sólo pagó 750 dólares federales en el 2016 y en el 2017, que de hecho fue su primer año como presidente y además no pagó ni un centavo en 10 de los 15 años anteriores. Al haberse falsificado sus reportes de impuestos y esto es gravísimo porque lo podría llevar inclusive a enfrentar cargos criminales y de ser hallado culpable enviado a la prisión. El periódico de New York Times, que tuvo acceso a los últimos 20 años de las declaraciones de impuestos del presidente y según la investigación, las propiedades de Trump pierden millones de dólares cada año y estaría en proceso de una auditoría por parte del Servicio de Rentas Internas por la legitimidad de un reembolso de 72 millones de dólares que recibió después de reportar pérdidas millonarias. Por su parte, el mandatario desde la Casa Blanca se defendió. Son noticias falsas, son totalmente noticias falsas, arreglado. Pasamos por las mismas historias. Podrían haberme hecho las mismas preguntas hace cuatro años. Tuve que litigar esto y hablar de ello. De acuerdo al Times, los registros fiscales muestran que el mandatario tiene una deuda de 421 millones en préstamos y sus propiedades están endeudadas y su mayor deuda proviene del complejo de Golf Doral y el Hotel Trump en Washington. Asimismo, se reveló que en sus deducciones de impuestos, él canceló 70 mil dólares por sus cortes de pelo mientras filmaba el aprendiz. Asimismo, Ivanka Trump gastó 100 mil dólares en su estilista favorito. El informe también reveló que se le otorgaron honorarios por consultoría a la hija mayor del presidente, lo que pareció haber ayudado a reducir la factura fiscal de la familia. Por su parte, el precandidato presidencial Joe Biden retuiteó un video publicado anteriormente en su campaña comparando el pago de impuestos de un maestro, un bombero y una enfermera y los 750 pagados por Trump. Es irónico que mientras los indocumentados paguen miles de millones de dólares sin impuestos, el presidente que los acusa de aprovechados no pague nada. Cabe señalar que Trump ha sido el único presidente de la era moderna de este país en negarse a revelar sus impuestos. En Los Ángeles, California, Juan José Méndez, regreso contigo, Rebeca. Así es, Juanjo, por lo que hay que mencionar que durante su presidencia, tanto Barack Obama como George W. Bush anualmente pagaron más de 100 mil dólares en impuestos federales. Gracias. 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 Gracias.